Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión les traigo un montón de novedades Que yo sé que les van a gustar, ya saben todos los que estén viendo este video Que no se les olvide de que en este canal subimos además de tutoriales, trucos, todo lo nuevo de Roblox Cada vez que Roblox pone nuevos ítems, salen nuevos eventos, salen nuevos promo codes De todo gente, gameplay, roleplay, así que estén muy pendientes Y si es la primera vez que miras uno de mis videos Te invito a que le pegues en ese botón de suscribirte Y pues el día de hoy les traigo novedades Ya saben todos los que quieran Robux en este video Pues dejen su like, si no le dejas tu like Ahorita mismo vas a entrar en una maldición Y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like papu para que no entran en esa maldición Y pues nada, de paso hablando de Robux gente Antes de comenzar con estas novedades que les traigo el día de hoy Les quiero decir de que yo tengo un grupo El cual se llama Android Facito Followers Tiene 777 mil Robux Digo Robux, miembros Y este tiene una tienda de Roblox Que consigue Robux O sea, vende ropa y consigue Robux Este grupo automáticamente a la semana Gana hasta mil, dos mil Robux Y pues yo esos Robux se los regalo a todos ustedes Como pueden ver ahorita tiene tres mil Robux Y pues yo simplemente me voy a la opción de desembolso único Y aquí al ingresar su nombre Les puedo mandar Robux Es como yo mando Robux en mis videos gente Yo se los dejo en la descripción Y les mando Robux Como por ejemplo aquí vamos a seleccionar su nombre Y pues así le estoy mandando Robux a todas las personas Que dejen su like en este video Y se suscriban Así que pues nada gente Miren, esta personita se llama Super Saiyan Es suscriptor Le vamos a mandar 100 de Robux Ahí como, ahí le van Y pues ya con esos 100 de Robux Se puede meter a la tienda de Roblox Y comprar muchísimas cosas Como pueden ver se pagaron los 100 de Robux Al jugador Y pues Brian Muchas felicidades Vamos a darle ahí Si tú quieres Robux Pues solamente deja tu like Como te digo Suscríbete Y te vas a los comentarios Y agregas un comentario No sé, buen video El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo les mandaré Robux A todos los que hagan esos pasos Y también chicos Les voy a mandar Y además Les voy a mandar Robux A todas las personitas Que vayan al link Que van a tener en la descripción El cual dice Robux Aquí Ustedes le dan click Los va a mandar a esta parte Donde simplemente O sea, como pueden ver Es un tutorial Que te enseña a conseguir Robux En Roblox Tiene un millón de visitas Casi este mes Y pues ustedes solamente Se van a meter a este tutorial Les va a explicar Que son los Robux Como se pueden obtener De todo Aquí les va a explicar de todo Incluso hay un sorteo De 1700 Robux Le pican ahí en Join Y pues pueden entrar al sorteo Bastante épico Que está haciendo la página Y además Nosotros vamos a hacer Otro sorteo El cual le das al botón rojo Los va a mandar A este otro tutorial Con 5 métodos Para conseguir Robux Y después de aquí Te vas a ir más a Se van a ir al final Del artículo Y aquí simplemente Le tienes que dar Donde dice comment O sea, en comentario Vas a agregar Tu nombre de Roblox No sé Buen artículo El signo de más Y tu nombre de Roblox Y el nombre Pues obviamente Tu nombre de Roblox Correo electrónico Algún correo que tú tengas Para contactarte Si es el caso De algún problema Y en web Pues el link De tu perfil No sé De Roblox Y ya le das Post comment Y es todo lo que tienes que hacer Recuerda que la página La vas a tener en la descripción Participen todos En esta dinámica Que vamos a hacer Junto con ellos Ellos van a sacar Los ganadores Vamos a darle Robux A todas las personas Que ganen Y pues como les digo No van a Y como les digo Corran a hacer esos pasos El día de hoy Vamos a sacar unos ganadores Voy a hacer directo En el canal Así que Ahorita mismo Ve, corre Haz esos pasos Ve y comenta Y de paso Lee el artículo Que la verdad Está bastante bueno Al igual que también Puedes participar En otras dinámicas Que está haciendo la página Como sorteos dentro de ella Ellos ya es parte Con los desarrolladores O sea ellos están haciendo Sorteos aparte Y también hacen sorteos En colaboración conmigo Así que Igual chicos Pagan y participen Está muy buena la página Es una página bastante épica Que tiene de todo De todo De todo Y pues me encanta Porque puedes aprender Puedes aprender muchísimas cosas Desde Cosas de Call of Duty Cosas de Minecraft Y como les digo También hay sorteitos Que están bastante épicos Y lo que les traigo El día de hoy Son cosas bastante épicas Ya que gente Han salido nuevas novedades Para Roblox Y ahorita mismo Se las voy a enseñar Esto lo encontramos En Bloxy News Ya saben que esta página Es súper famosa La sigue Roblox La siguen desarrolladores La siguen de todo Y el caso gente Es de que acaban de postear Estos artículos El cual tú lo abres Y te dice que Actualmente Roblox Battle Ya está en un evento En espera O sea que viene Nuevo evento Para Roblox Y está estimado Que sea Que comience a mediados De septiembre Del 2020 Esta lista Se actualizará A medida que se descubran Más juegos insignia El caso chicos Es de que Roblox Battle Se viene este próximo mes La verdad Se va a poner bastante épico Ya saben que cuando hay eventos De Roblox Sacan ítems gratis Promocodes Sacan de todo Así que estén muy pendientes Raza Y pues Se puede ver De que Estos eventos Han sido como tipo Nominados Para que Estos estén En el evento Y como pueden ver Los más esperados Que la gente Piensa que esto Van a estar Son Jaybreak Pick Este del martillo El Island Royale Todos estos juegos Como pueden ver Y se espera Que sean aún más Y como les digo chicos Entre otras novedades Pues Adobe Acaba de llegar A los 100 millones De visitas De ser el primero En Roblox En casi llegar A 10 millones De visitas O sea Ya llegó a 10 millones Y esto continúa Al ritmo Debe llegar De visita En las próximas semanas Bueno gente Todas estas visitas Tiene Adobe Casi llega a los Llegó a los 100 billones A los 10 billones Ay Son un montón de visitas O sea Que todos visitamos Y se está haciendo Super popular Posiblemente Y no quiero confirmar nada Pero ya saben chicos Que Roblox Pues cada vez que pasa Algo épico Dentro de Roblox Lanza cosas Lanza promocodes Items gratis Y pues Puede ser de que Lance un item En colaboración Porque Adobe Me ha llegado A 10 millones Esperemos Si esto pase Estaría muy épico Y por eso chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye